Es un sí a las pelucas y un no a las pelucas, pero voy a explicar, el sí a las pelucas. Yo que me interesa todo. Una peluca es bien siempre. Siempre. Siempre, me encantan las pelucas y además me gusta mucho la gente con peluca. Hablabas de la Puerta del Sol, fíjate que este año yo cuando veía, yo vivía a la hora de la Puerta del Sol, esta Navidad veían a las dos señores mayores y señoras mayores con pelucas de colores y en principio me generaban rechazo y luego decía, qué ternura, mira los santos con la peluca, tanto internet, tanta mierda, esta gente está viviendo su ¿Cómo se le está pasando esa gente con esa peluca azul? Que no tiene sentido, son pelucas no navideñas. No navideñas, no tienen ningún sentido, pero dan alegría. Y yo que sé, tú te pones una peluca en televisión y siempre funciona la peluca buena, siempre funciona. Entonces, siga las pelucas siempre. De hecho, yo creo que deberíamos olvidarnos de estos implantes capilares, de vamos a llevar peluca. Que se note. Y aunque no te haga falta, aunque tengas pelazo, ponte peluca, cambia de look. Hazlo divertido, como si fuera una prenda más. Esto pasó en los 50, en los 60, las señoras se ponían pelucas teniendo un pelazo debajo. De hecho, Salamont tiene en películas, llevaba una peluca encima de otra peluca, que eso nunca se ha visto. La metapeluca. La metapeluca. Sí a la peluca siempre. Pero hay un no a la peluca, que me parece muy importante, y es no a la peluca que pretende no notarse. La peluca se tiene que notar, porque por eso se llama peluca. Si no, se llamaría pelo. Ya, ya, ya. Peluca tiene un gesto, tiene una actividad, tiene un componente de ficción. Pero tú no quieres engaño, lo que no quieres es engaño. Yo quiero engaño, pero engaño obvio. Sí, pero me refiero a que tú quieres ver una película que sabes que es ficción y que no es mentira. No una peli que es ficción, pero te la curan como documental. Tú no quieres un falso documental. Yo no quiero pelucas de autoficción. Claro. Yo quiero peluca de ficción. Yo quiero peluca fantasía. No quiero. Pero esto, pero te digo, en las pelucas, e incluso estaba yo pensando en la vida, es decir, en la comedia. Porque, ¿qué es lo bueno de la comedia? Que tú puedes tener calva o no, pero te pones la peluca y estás dejando muy claro que llevas peluca. Claro. ¿Qué es el drama? El drama es lo contrario. Que tú estás calva como una doliar, te pones una peluca para parecer que tienes pelo y eso es la composición del drama. Entonces, a tope con la peluca, pero que se note siempre. No la peluca para disimular nada, sino la peluca para dejar claro que tú eres de las que te pones peluca y lo disfrutas. Maravilloso.